Las sombras tiemblan en lo más profundo En los mares y cuanto en ellos mora Las aguas atan dentro de sus nubes Y ninguna se rompe bajo de ellas Él encubre la paz de su gran trono Y sobre Él extiende su nube Hasta el fin de la luz y las tinieblas Él sigue siendo Dios Admirable y maravilloso es Él Y cuál debe ser Susurro que hemos oído de Él Majestoso y poderoso es Él Yo le exaltaré por siempre Y cantaré a mi Rey Él agita el mar con su poder Con su entendimiento y eres su alcance Y las columnas de los cielos se espantan Y también tiemblan a su reprensión Él atorna a los cielos con su espíritu Y la tierra sostiene sobre nada Él dice que todas estas cosas Son tan solo bordes de lo que des Admirable y maravilloso es Él Y cuál debe ser Susurro que hemos oído de Él Majestuoso y poderoso es Él Yo le exaltaré por siempre Y cantaré a mi Rey Yo le exaltaré por siempre Y cantaré a mi Rey ¡Gracias!